Eduardo, ¿me escuchás? La audiencia me dice que te mande de vacaciones porque en el sur te escuchaban mejor. Ah, ¿viste? Este es un país del primer mundo, pibe. Totalmente. Hay que ir al sur. Para enamorarse bien y para escuchar los Arteli. Exactamente. Hay calafate en particular. Hay calafate, perfecto. Bueno, recorte. Ajuste, pero solidario. Sí, claro, porque esa es la idea. La idea es que solidario quiere decir los jubilados que ganan más de la mínima le pagan un poco más a los que ganan la mínima. La diferencia con lo que hubieran cobrado con más que los que tienen la mínima son 197 pesos. Ahora, eso esconde el hecho de que, además de eso, el gobierno logra un ahorro de 50.000 millones de pesos, sobre todo las erogaciones salariales de PAMI. Es decir, hay toda una parte de esto que no es más que un ajuste simple. Es decir, un ajuste que ni más te hubiese animado a hacer. Y es un ajuste directo, es decir, por decreto. Es un ajuste al más puro estilo neoliberal. No es un ajuste al estilo pernesiano. Según el cual yo te aumento nominalmente y la inflación después te baja los salarios. No, acá yo por decreto decido que vos cobras menos. Esto y López Murphy no tienen ninguna diferencia. Cuando López Murphy llegó al gobierno como ministro de la Rúa y dijo vamos a bajar el sueldo a los empleados del Estado, era esto. Exactamente esto. Con lo cual, yo creo que Macri no solo no se fue, sino que volvió recargado. Esa es la verdad. Después pueden dibujarla como quieran. El problema es para los intelectuales kirchneristas, que tienen necesariamente que estar dibujando los intelectuales, los periodistas kirchneristas, tienen que estar dibujando la realidad o tirando la pelota afuera. Por ejemplo, Sudestada. Ahí tenés un ejemplo de periodismo militante. Sudestada acaba de sacar una nota en la cual uno de sus escritores, por llamarlo de alguna manera, habla de la chica que ayudó a la tibia golpeada por los rugbyers. Y entonces termina la nota. Bueno, y esta actitud de Virginia, esta chica, es exactamente lo contrario de Macri. Así que hay que recordar a esta chica y olvidar a Macri. ¿Qué tiene que ver Macri con todo esto? No, no tiene ninguna importancia. Pero vos te das cuenta cómo procede la ideología. Cualquier cosa es buena para desviar la atención sobre el hecho de que lo que vos estás haciendo es peor que Macri. Entonces, la pregunta es, los intelectuales kirchneristas, los periodistas kirchneristas, ¿van a seguir tapando el sol con las manos o no? Por ahora esa es la tarea. Basta ver las tapas de Página 12. Basta leer a Página 12 que está más obsecuente y más miserable que nunca. Entonces, si uno observa la realidad, lo que está en el gobierno es todavía peor que Macri. Es todavía peor. Y el kirchnerismo cubre eso con una reconstrucción del idioma. Es decir, lo que llama solidaridad, lo que llama solidaridad es en realidad un ajuste, una estafa. Lo que llama prestar la atención a los más pobres es simplemente vamos a pagar a rajatabla. La cosa que el kirchnerismo hizo siempre, recordemos que el kirchnerismo le pagó 10 lucas, 10.000 millones de dólares, bastante insonantes al Fondo Monetario, que Kichiló fue y le pagó al Club de París. Es decir, estamos hablando de gente que con una mano dice hacer algo, mientras con la otra hace exactamente lo contrario. Y esto con toda la complicidad, toda la complicidad de los dirigentes sindicales. Mirá Baradel, Baradel por 10 veces menos que esto, paraba, yo te diría correctamente, la provincia contra Vidal. Pero ayer estuvo, pero ayer estuvo, ayer antes de ayer estuvo en la inauguración de Tecnópolis. Sí, claro, si ahora su esposa está en una función pública en la provincia. Ah, no sabía. No estaba el tanto. Claro, pero te encontrás con cada cosa. El señor, el banquero comunista, Carlos Heller, que dice, bueno, la solidaridad, para hacer solidaridad, tiene que doler. Es decir, vamos a sacarle a los jubilados que ganan 20 lucas y les tiene que doler porque si no sería solidaridad, sería caridad. Claro, a él no le va a doler absolutamente nada porque nunca le dolió nada, porque es un imperario. Ahora, que este tipo aparezca como vocero del progresismo, debiera ser, por lo menos, que el llamado progresismo que hubiera una mínima duda de lo que está pasando. Es decir, empezar a decir, bueno, acá alguien me cagó. Alguien me prometió algo que no corresponde. Porque una cosa es que vos me digas que durante la campaña se proponen cosas, se prometen cosas y que lo saben que esto que lo otro. Pero es otra cosa cuando ya lo tenés ante la cara. Hay que tener cara de piedra, hay que realmente ser cara directamente sinvergüenza para discutir la política de farmacia. ¿Cómo te das cuenta de la política de que un candidato o de que un gobierno es abiertamente purgues y ajustador? Con sus reacciones inmediatas. Como cualquier persona. ¿Cómo te das cuenta si una persona es valiente? Y una persona vea la situación de peligro y entiende que moralmente tiene que actuar y va y actúa y no lo piensa. Eso es un valiente. Ahora, un tipo que no es un valiente, bueno, ve una situación de peligro y le escapa conscientemente. Bueno, ¿cómo lo aplicamos al gobierno? Tengo que ajustar, tengo que sacar plata. Incluso no me quiero referar contra el Fondo Monetario, le quiero pagar. Bueno, ¿a quién le saco plata? Listo, voy y le saco plata a los banqueros, le saco plata a los millonarios, le triplico el impuesto a la tierra, a los country. No. Lo primero que hace este señor es cago a los jubilados. Eso te da una idea. Cuando el tipo se ve apurado y tiene que reaccionar, ¿qué es lo primero que hace? Es un antiobrero en toda la línea. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tardar los que supuestamente son kirchneristas honestos? Si es que esa categoría existe. Es decir, gente que cree que puede conciliar el capital y las reformas sociales. Esa gente, ¿cuándo va a dejar de creer en los reyes pagos, en seguir pensando en que Macri es todo el problema, que el problema es simplemente clarín, que miente y cosas por el estilo? Esa es la situación en la que hemos vivido en estas vacaciones. Ya tenemos argumentos sólidos, sistemáticos. Hasta ahora, lo único que he visto de esto es un amigo que dijo esto, que puso en Facebook, un amigo hiperkirrarista, que puso en Facebook una placa roja diciendo, esto no me estaría gustando tanto. El resto está tratando de militar el ajuste. Me parece que, digamos, las vacaciones han servido para esto. Mientras todo el mundo miraba para el costado, el gobierno ha aplicado un ajuste feroz superior a cualquier cosa que podría haber pensado Macri. Entonces, no volvió Macri en sentido estricto, volvió recargado. Esto que estabas planteando, de alguna manera, bueno, me parece que es la clave de lo que vemos en algunos títulos, en algunas alegrías, en algunos rebrotes. Algunos creen que son parte de los 100 días que se esperaban para el gobierno. O sea, el gobierno metiendo tijera por todos lados. Obviamente hay una discusión a gran escala sobre cómo sostener al relato, pero ya, digamos, hay una estructura que nuevamente empezó a funcionar, con medios que desde hace tiempo venían desesperados, necesitando de una nueva línea argumental. Me parece que ya la pusieron en práctica. No sé si volverá a 678, porque me parece que está bastante repartido, pero colabora bastante para plantear esta militancia del ajuste, ¿no? El tema con 678 y los muchachitos de ese palo es que no son tontos y saben que esto a Fernández lo hunde. Pero si Cristina, tarde o temprano, no se despega de esto, a Cristina también la hunde. Y la cuestión es, ¿cuándo estos muchachos tendrán la inteligencia de salir a decir, Fernández, Alberto, no es Fernández, Cristina? ¿Y cuándo se van a despegar estos? Es que quieren despegar. Porque si esto sigue así, ¿no? La economía es que, mira, no da pie de... Hola, y tenemos un 2020 precesivo y un 2021 precesivo. Quiero presentar las elecciones dentro de dos años. Si vos recuperás las estadísticas que hablan sobre los candidatos de la oposición, el único candidato que reúne a toda la oposición a los ojos del común de la gente, ya sean maestrinistas o kirchneristas, si no importa a quién votaron, es Macri. Macri todavía porque tiene el 40% de imagen positiva y el 40% del gesto de los días votaría Macri. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en dos años Macri está en la elección caminando. Ahora, ¿por qué te va a ganar caminando? ¿Por qué fuiste peor que Macri? Y otra. No hay mucho que darle vuelta. Ahora, como vos le decís, el dispositivo K ya está en marcha de vuelta. Sudestada, crónica, todos los medios que están en servicio de esta verdadera estafa política, que es el kirchnerismo. Lo que el kirchnerismo es, básicamente, es una estafa política. Esos medios que están ensayando la defensa. Ahora, ¿cuánto va a durar esta defensa? ¿Qué se viene en marzo? Yo creo que a Alberto lo único que le queda es la posibilidad de concesiones simbólicas. Es decir, vamos a sacar algunas leyes que parezcan progresistas, aunque no lo sean. El tema del aborto ya está en la agenda. Una de las discusiones es que va a ser Alberto con el aborto. Es decir, Alberto con el aborto. Efectivamente, ¿no va a ir al aborto libre y gratuito voluntario? ¿O va a simplemente generalizar el protocolo de Macri? ¿Lo va a transformar en ley? Si es así, probablemente pueda recomponer en algún momento la relación con el Papa, pero eso no es lo que millones de mujeres anduvieron buscando por la calle. La contracara de eso es la avanzada regulación, es decir, la ley que probablemente también mande al Congreso, por lo menos así lo están manejando la CTA y el PANMAR, es la legalización de la prostitución. Es decir, la transformación del cajillo en un señor Boulé. Le ponen los fismos, le ponen como eufemismo el modelo neozelandés, las cooperativas. Pero en realidad vamos a transformar a la Argentina en lo mismo que Alemania u Holanda. Es decir, la verdadera izquierda en la tierra, en el cual no hay mujeres desocupadas, porque cualquier mujer desocupada puede ser prostituta. Por lo menos así lo cree la seguridad social en Alemania. O sea que en Alemania te dan trabajo, te dan un subsidio a la desocupación, siempre y cuando vos puedas probar que te hicieran varias ofertas y que ninguna de esas ofertas realmente te calzan. Bueno, hay un caso interesante porque a una señorita le dijeron, bueno, pero a usted le ofrecieron un trabajo de prostituta y usted no lo aceptó. Por lo tanto, ninguna razón por la cual le tengamos que dar a usted seguir dando el subsidio desocupado porque usted se pone a trabajar y no quiere. Bueno, hacia eso vamos. Entonces, en nombre del progresismo y con lenguaje inclusivo y todo, vamos a una serie de elementos de orden simbólico que parecen progresistas, pero no lo son, y que lo que vamos a hacer es explorar todavía la condición de vida de la gente. Pero eso es lo único que Alberto puede llegar a tener que ofrecer para ofrecer en los próximos meses porque vamos a una recepción más grande que en la que ya estamos. La economía no está despegando y no va a despegar. Por lo tanto... Sí. Por lo tanto, decime, decime. Por lo tanto, vamos a una explosión de la relación entre los próximos días. Eso ya está en boca de todo. Hablamos de eso en las próximas días cuando vos estabas de vacaciones. Sí. Porque mientras vos estabas de vacaciones yo estaba trabajando. Ah, está bien, está bien, está bien. Lo tengo claro, lo tengo claro. Pero, efectivamente, ya adelantamos eso. Y está en boca de todos. Es decir, hay una explosión de la relación entre Alberto y Cristina. Y viene la cuestión judicial. Vos fijate que la cuestión judicial está sobre la mesa. Porque es la cauca de Alberto contra Cristina. Vos fijate hasta qué punto Alberto se va pareciendo cada vez más a Macri. Cada vez más se producen a este país a Macri. ¿Por qué? Porque la estructura de las relaciones políticas lo obliga a eso. Por un lado, tiene que ser un ajuste más violento que Macri. Porque Macri le dejó una flor de bomba. Y no es más que la misma forma que le dejó a Cristina, pero multiplicada. Y que ahora aparece bajo la forma de deuda. Y no tiene muchas concesiones que hacer. O sea, andar cuidándose a izquierda y a derecha. Porque Fernández, de verdad, es una coalición. Es el universo contra Macri. O sea, ahí hay de todo. Entonces, si quiere hacer una concesión simbólica como la del aborto, la va a tener que modalizar. El Papa explota. Ahora, si no hace eso, le explota por el lado de Cristina. O sea, los únicos imbéciles que defienden las medidas de Alberto fuera del gobierno son los recenebrados de la TPR. ¿No? Que le dan vuelta a la cifra para mostrar cómo, si le sumase el 13% más los medicamentos libres, hoy los jubilados con la mínima son misionarios. Fuera de esos idiotas, no hay nadie que seriamente pueda defender las medidas del gobierno. Entonces, me parece que vamos a hacer una explosión política muy notable. Donde me gustaría ver cómo juega Cristina, amenazada por Alberto, con que las causas siguen. No es casualidad que esté hoy sobre la mesa y en los medios. ¿Qué pasa con Florcita en Cuba? ¿Va a volver o no va a volver? Y eso va a depender de que se activen o no se activen las causas. Bien. Si Alberto se ve obligado, Alberto activará. Fijate la posición ambigua que Alberto tiene con el caso mismo. Y es interesante observar todos esos roces. Así que yo creo que si uno hace el balance, que esa era la función de la columna de hoy, de las vacaciones, o sea, el balance de estos dos meses de Alberto, lo que yo creo, este balance arroja es una tendencia a la explosión política a corto plazo. Motivada por una recepción que se va a profundizar. Y que va a obligar a Alberto a hacer lo que ya sabemos que va a hacer, porque es lo que espontáneamente le va a hacer, porque es un gobierno burguero, no le demos apoyo. ¿Vos crees que la bisagra de esto, entonces, es la negociación con la deuda, con el Fondo Monetario? O sea, ¿que esa es la clave para ver para dónde dispara esa presidencia bifronte? Es la piedra de toque de toque. Esa es la gente que los roces con Cristina aparecen otra vez con mucha fuerza en la situación internacional que hace Fernández. Fernández se va a ver a Netanyahu. Dicen que Cristina se lo recomendó. Ponéle. Fernández se reúne con... No se reúne con Bolsonaro, pero manda a Scioli y a toda su cliente a Bolsonaro. A la provincia se hace falta con Bolsonaro. Eso rompe con Lula. Fernández va y se junta con Matón. O sea, a ver, ¿qué parte de todo esto no es matrizca? Ahora, ¿por qué tiene que hacer todo esto? Porque tiene que negociar la deuda. Entonces Trump saca un tuit, un comunicado y dice, sí, nosotros al presidente de la gente nos vamos a apoyar. Bien, ¿te suena a que Trump haya dicho algo así de algunos argentinos? Bueno, entonces toda la situación lleva a Fernández a comportarse como Macri ineludiblemente. Porque tiene que resolver el problema de la deuda. Resuelto, ¿qué significa resolver el problema de la deuda? Significa, a ver, sacame esta presión de encima porque si no, el ajuste va a ser especial. Ahora, si vos descontás esta presión, si vos, suponete que Alberto se sale con la suya, cosa que olvidaste, no tiene que pagar la deuda por los próximos tres o cuatro años, o sea, le hacen una especie de perdón temporario, el resto de la economía es igual. Porque la deuda no es más que una presión más para una estructura que ya no funciona. O sea, esto ya no funcionaba con Cristina cuando el problema de la deuda externa no estaba en primer plano. Esto ya no funcionaba en el 2011 cuando veníamos de una década de crecimiento importante. Por lo tanto, ¿por qué funcionar una década después con la economía todavía más deteriorada? Aún cuando le saques la presión de la deuda. O sea, estamos viviendo, esto ya se lo dijo aparentemente Alberto Amatrón, un 2001 en cuotas. Bueno, guarda que en cualquier momento estas cuotitas se van a transformar en un pago al contado directo sobre la mesa de un día para otro. Es decir, vamos a tener una crisis, una explosión social y políticas abiertas porque eso no va para más. Eduardo, gracias por trabajar cuando yo descanso. La semana que viene volvemos. Vale, un abrazo. Te mando un abrazo grande.